Música De olvidar tus besos, pero ya ves, no puedo más, yo sin tu amor no vivo. Tu juventud, tu dulce voz, el cielo azul, mi corazón, ven junto a mí, no huyas más que ya te perdoné. Tus ojos son mi ilusión, tu sonreír me hace vivir, dame el calor de tu mirar, la dicha de poderte amar. Ven junto a mí, no huyas más que ya te perdoné. Ven junto a mí, no huyas más que ya te perdoné. Ven junto a él. Ven junto a él. Ven junto a mí, no huyas más que ya te perdoné. Ven junto a él.